Es el mundo de luna, luna, luna. Las hormigas pueden cargar cosas mucho más grandes que sus cuerpos. ¿Cómo es que una hormiga tan pequeña puede cargar una hoja tan grande? Y esos pedazos inmensos. ¿Cómo? Hora de descubrir cómo las hormigas cargan cosas tan grandes. Galleta crocante, pastel dulce y chocolate para ser hormigas fuertes. Problema no hay, todo es comida. Para una hormiga todo es bueno. ¿Pero cómo logran cargar todo eso? Somos pequeñitas y movemos nuestras patitas. Pero somos fuertes, tenemos mucha astucia. Ser un equipo nos permite llevar comida a la mesa. No hay nadie que nos transporte. Somos hormigas, somos muy fuertes. Uh-huh, somos hormigas, somos muy fuertes. Galleta crocante, pastel dulce y chocolate para ser un niño fuerte. Sí, sin complicaciones. Todo es bueno para una hormiga. Para una hormiga es comida. ¡Toda es buena! Si yo tuviera la fuerza de una hormiga, podría levantar un barco solito. Y con una sola mano. ¿Cómo es que un barco tan pesado no se hunde en el agua? ¿Por qué será que algunas cosas se hunden y otras flotan? ¡Son tantas preguntas!